La información en Mapuchito Noticias, una vez más, tiene que ver con General Conesa. En este caso, la Policía de Río Negro busca dar con el paradero de tres adolescentes de esa ciudad. La Policía de Río Negro desplegó un importante operativo de búsqueda y rastrillaje para dar con el paradero de tres adolescentes de la localidad de General Conesa y alrededores. En ese sentido, desde la Fuerza Policial, a través de la Unidad Regional Primera, se dispuso los medios logísticos y humanos requeridos para encontrar a PBCG, de 17 años, a LJBG, de 14 años, y a SSS, de 15 años, quienes se ausentaron de sus domicilios en la tarde de hoy. De acuerdo al parte oficial de la Policía de Río Negrina, PBCG, las iniciales de la persona que está desaparecida, es de contextura física normal, mide un metro sesenta y tres, tiene el pelo largo, color negro, y los costados rapados, tez blanca, ojos color negro, y posee un piercing en la nariz. En el caso de LJBG, es de contextura física normal, mide un metro sesenta y ocho, cabello color caoba, teñido, tez blanca, y posee un piercing en la nariz. Para el caso de ECCS, mide un metro sesenta y ocho, pelo color rubio oscuro, ojos verdes, tiene un piercing en la nariz, tipo argolla, y uno en la parte baja del labio inferior, posee una cicatriz en el costado de la ceja derecha, de aproximadamente dos centímetros. La misma vestida con un camperón color negro, gorro negro y zapatillas tipo deportivas negras. El operativo cuenta con las directivas de la Fiscalía de Turno de Viedma, a cargo de la doctora Mariana Giamona, para la activación del protocolo de búsqueda de personas. Se solicita a la comunidad que cualquier información que puedan aportar sobre el para de los de las jóvenes, se contacten al 911 Río Negro Emergencias, o al teléfono 2931-498-112 de la Comisaría 20, de la unidad policial más cercana. También se puede hacer un llamado a los efectos de brindar detalles de lo que puedan llegar a conocer o brindar como dato informativo sobre el paradero de estas tres jóvenes. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920-476681, al 521532. Parque Industrial Carmen de Patagones. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones. Colón 361 Viedma. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram. Arroba Carnicería La Diagonal 2020. Facebook. Carnicería La Diagonal. WhatsApp. 2920. 478710. Dirección. Garrone 30. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Gracias.